buenos días amigos suscriptores de youtube yo sé que ayer les hice un vídeo sobre los rumores del próximo iphone les recomiendo que lo vean tenía dos semanas que no hacía vídeo de iphone hasta ustedes mismos se dieron cuenta en los comentarios pero sin embargo tengo que hablarles de una nueva noticia que hasta ayer mismo me la comentaron en los comentarios también perdón la redundancia y es de que los próximos iphone no estoy hablando de los que vamos a ver ya la próxima semana sino lo que vamos a ver el próximo año tal vez no tengan una función una opción que sé que a muchos les gustó pero apple está pensando en matarla eliminarla vamos con el logo y comencemos con bueno mi gente y así como dice el título apple va a matar una función que muchos amamos en los próximos iphone cuando digo los próximos hablo del 2019 ok según un analista llamado barclay dice que apple está pensando en eliminar el 3d touch de sus próximos iphone esto porque no es algo que se esté usando mucho y hay que ser honesto en verdad yo no lo uso y yo soy alguien que si soy amante de la tecnología muy buenos días amigos y suscriptores de youtube desde mi punto de vista el 3d touch es algo revolucionario para el iphone quiero aclarar no estoy tratando de vender algo no no me van a dar un peso si usted se compra o no el iphone 6s plus pero como canal de tecnología me toca mostrarlo aquí y dar mi opinión apuesta mostrando el 3d touch y si trato de usar todo lo nuevo pero el 3d touch es algo como que no se me ha pegado a mí personalmente y sé que tal vez algunos de ustedes si lo usen pero sean honestos cuando respondan aquí usted lo usa a diario el trito y es algo que si lo quitan usted lo va a extrañar tenemos que recordar que también el famoso minchukuo hace creo que dos meses dijo que apple está pensando en deshacerse de lo que es el trito y también field jefe de marketing de apple tiene algo que decir en tanto a lo que es el trito en la pantalla dice en cuanto a la ingeniería el hardware para construir una pantalla que haga lo que hace el trito es increíblemente difícil dice field jefe de marketing de apple y vamos a perder todo un año en ingeniería realmente dos a una enorme cantidad de costes e inversión en fabricación que haga algo que las personas realmente no van a utilizar si sólo se trata de una función de demostración y un mes más tarde en su es un grande desperdicio o sea si yo lo estuve traduciendo ahí con google translate ok pero él dice como que si vamos a trabajar en algo que solamente la gente debe usar por un mes así desde que llegó uy uy es nuevo vamos a usarlo y ya después pase de moda o la gente se olvide de eso es difícil y tenemos que pensar también que es una tecnología o sea es algo que hay que desarrollar en lo que es el tanto al trito y es algo que realmente vamos a ser honesto se puede hacer dejando presionado la pantalla porque android le ha copiado es si lo digo sin sin tratar de echarle vaina android ni nada pero fíjate que android yo si lo presionó aquí si yo presionó por un tiempo como que era como que vibra el teléfono y me da opciones tal cual las opciones que tengo en lo que es el trito entonces gastar tanto dinero es algo que ha poseado rey ustedes saben que aunque aunque no lo vemos en muchos casos pero sea poseado tal vez hasta no tenga que gastar dinero y ponga algo más económico me entiende o le agregue algo no tanto al costo porque cuando apos gasta ese dinero a pues no lo pierde nos los cobra a nosotros entonces si le van a quitar la tecnología del trito yo soy alguien que no la uso díganme usted si usted es usuario de esta de esta tecnología si les gusta y si le va a extrañar yo lo voy a dar aquí y déjenme cualquier comentario yo honestamente es una tecnología que no uso y si apos se va a ahorrar y de alguna forma u otra nosotros también yo estoy de acuerdo con que la quiten pero como saben eso es una conversación así que díganme que ustedes piensan en los comentarios la fecha se vuelve a confirmar que vamos a tener el evento en septiembre 12 ok septiembre 11 no van a sacar el iphone 9 en septiembre 11 entonces yo creo que va a ser todo el mundo está diciendo septiembre 12 no le voy a hacer un vídeo aquí diciendo no que fui yo que lo descubrí no no es lo que todo el mundo está diciendo no es una fecha que yo me inventé no me crean si yo hago un vídeo diciendo no porque yo voy a analizar que equis día no 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 eso es algo por lógica y todo el mundo está diciendo que va a ser para el septiembre 12 si es para septiembre 13 no es como que vamos a pelear pero ese día es que va a ser el evento yo voy a estar en vivo para ustedes haciendo la retransmisión oficial de ese evento y saben que la hacemos buena interesante aunque el evento sea aburrido nosotros vamos a hacer que ustedes se divierta y también con los marcianos vip van a hacer lo que van a estar ahí activo hablando mi gente eso ha sido todo por este vídeo siempre una manita arriba super temprano un súper temprano marciano tech cierra sección un poco demasiado temprano para ese vídeo pero vamos redilla vamos para adelante